Son dos pacientes de sexo masculino de 38 años y 20 años derivados del hospital de Unquillo que han sufrido un accidente caída de altura en el hospital, perdón, en la localidad de Salsipuedes. Los hemos recibido los dos pacientes, están en terapia con politraumatismos graves, se han hecho estudios tomográficos, se están haciendo las evaluaciones y evaluaciones clínicas correspondientes y veremos en el correr de las horas cuál es la evolución. Esperemos que evolucionen favorablemente, pero esto como todos los politraumatismos hay que darle su tiempo y esperar las horas de evolución correspondientes. Pacientes que revisten gravedad y potencialmente complicaciones que pueden llegar a ser serias. En este momento los pacientes están estables, pero con los cuidados y las atenciones de rigor dado el estado de ellos. Son dos politraumatizados graves que están estables. Hay que ver en el correr de las horas cuál es la evolución de ellos. Gracias. 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 Gracias.